Muy buenos días, Anmar Emi y Wenginaid, Pueblo Ni, octubre, medio octubre, donde llegaron hace más de 500 años los españoles Anmar, Wile, Wile, Naid, Pueblo Ni, medio octubre, 12 de octubre, que cumple la llegada de los europeos a este continente, a Ibu Pueblo Ni, dice que Pueblo Ni, según los cunas es la abundancia de mariposas que bajan, donde bajan las aves, Pueblo, vuelan en bandadas y son consideradas a veces guerreras que defienden su territorio a costa de sus vidas, Pueblo, Pueblo, Pukid, Pukid, Pardana, 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 ni Anmar, Nadia, Pueblo Ni, Anmar, octubre, Wile, Guacayaba, Octubre, Wile, Ni, W, Vallava, el mes de los Wiblos, de los aves, llamado Wiblo y que corretean a las mariposas, 12 de octubre. Como no habíamos estado aquí durante dos semanas, vamos a mencionar a los fallecidos en el mes de septiembre pasado, como por ejemplo el gran Nele Cantule, que murió el 3 de septiembre del mes pasado, de Nele Cantule, que fue uno de los gestores de la Revolución Dulé, y también se nos fue primero el cacique Pedro Ávila, Pedro Ávila de Ailigandi y Naveguilipe, también el 7 de septiembre pasado, Yavilguiña, 14 de septiembre de 1972, muere en Muladub. El otro que también se nos adelantó fue Paulino González, 15 de septiembre de 2002. Paulino González, cacique general del Congreso General de la Cultura Cuna, son los personajes que se nos fue en el mes de septiembre, la mayoría, gran cantidad, que se nos fueron. Bueno, parece que entre ese mes de octubre no hubo fallecimiento de nuestros líderes, que como estamos en el mes de septiembre, y recordar fallecimiento de muchos de nuestros dirigentes de aquella época nefasta de la conquista española a Aviyala, del continente norteamericano llamado Aviyala en Cuna, queremos no conmemorarlo recordando de odio, no. Lo que queremos hacer esta vez, hoy, es que no pudieron acabar con nuestras raíces, que nuestras raíces sigue vivo, como dice, nuestras raíces sigue vivo. Es poco lo que pudiéramos hacer, a pesar de la violencia con que llegaron los españoles, los europeos, a este continente, a saquear, a saquear nuestras riquezas. Entonces, en ese sentido, lo que queremos hacer hoy es, a través de poemas, expresar nuestro sentimiento de las de sobrevivencia. El conquistador español quiso hacernos sentir vergüenza de nuestra propia sangre, y es eso lo que quieren hoy los nuevos conquistadores. Entonces, hoy nos da vergüenza, pues, a muchos, yo creo que a pocos, la vergüenza de ser indígena, ¿no? A un indígena, de sentirnos en cuna, nos debemos sentir orgullosos. Pero los españoles o los conquistadores nos hicieron ver que todas nuestras prácticas, nuestra alegría, nuestra danza, nuestros cantos eran satánicas. Hasta nuestro modo de vestirnos era pecaminoso. Por eso empezaron a quitarle la mola a todas nuestras costumbres, pero no pudieron acabar totalmente, y hoy hemos recuperado a través del tiempo. Seguimos practicando nuestra danza, nuestra lengua, nuestra manera de organizarnos. Porque cuando llegaron en 1492, ellos venían con una mentalidad bien, bien, bien diferente, bien diferente de los que vivían allá. Salían de los cruantismos en el siglo XV, salían de los cruantismos en Europa, en España, salían. Hubo un tiempo de Inquisición, mataban a todos los que no estaban de acuerdo a la iglesia, al cristianismo, no estaban de acuerdo. Si uno decía que el sol, que el sol era el centro del universo, lo condenaban también, lo castigaban. Había que decir que el hombre era el centro, no. Después se dieron cuenta de que la tierra giraba alrededor, que el sol giraba alrededor de la tierra. Bueno, fueron el tiempo duros del oscurantismo en Europa. Esa gente llegaron a Abiyayala, América, venían a meternos otra idea bien diferente de la manera que ellos pensaran, no aceptaban que otros pensaran diferente a ellos. Nosotros, los indígenas de América de Abiyayala, vivían, por ejemplo, tenían una organización bien diferente. Vivían en una casa grande, todos dormían ahí, abuelos, tíos, tías, hermanas, todos en una casa enorme. Para ellos, para ellos, era promiscuidad. Ellos tenían esa mentalidad, ¿no? Porque las mujeres se vestían a uno y en muchos países árabes siguen ocultando a las mujeres. O sea, que las mujeres puedan verle una mano ya era, es pecaminoso para ellos. Pero para nosotros, no, no existía la promiscuidad. Teníamos otra mentalidad, ellos venían con otra mentalidad del ciclo 15. Claro, y luego, como era promiscuidad, empezaron a dividir la manera de vivir de nosotros. Nosotros teníamos un tiempo de, tenían nuestro propio horario, nuestra propia organización de trabajo, de trabajar, la hora en la madrugada, o sea, se levantaban en la madrugada a cultivar. Ellos lo cambiaron, pusieron campana para la hora de empezar el trabajo. O sea, que las seis, y empezaron a dividir el trabajo. Como no estábamos acostumbrados a la manera de ellos, desorganizó a los indígenas, porque empezaron a organizarlo a la manera de ellos. Empezaron a dividirnos, a debilitarnos, y así fue que fueron dominando, o conquistando a la fuerza, a los grupos, a las poblaciones indígenas de América. Y el vestido también, acá en mucho calor, el sol, el clima es bien diferente a la de ellos, donde venían en un país frío, algunos con nieves, y se vestían, claro que se cubrían totalmente. Nosotros aquí en Abiyalá, era sol, el sol candente. Muchas mujeres andaban desnudos, semidesnudos, o sea, era algo normal. Para ellos no era normal. O sea, todo empezaron a cambiarlo, a la organización de esta manera, y hasta cambiaron, empezaron a cambiar el nombre. Si tú te llamabas Olo, Oloquindipi, ese era un nombre no cristiano, por lo tanto, tenías que bautizarte con un nombre cristiano. Bueno, le empezaron a poner nombres cristianos a los indígenas. Tenías que llamar Jesús Berites, ¿no? Pedro, ¿no? Así, diferentes nombres cristianos, para poder ganar un escalón al cielo. Así empezaron a esclavizar a los indígenas. A Abiyalá. Aún cambiándote de nombre, tendrías que bautizarte y estar agradecido al amo que te esclavizaba, el cristiano que te esclavizaba. Tenías que agradecerle a ellos por ser esclavos, porque al esclavizarte tenías un escalón más al cielo. O sea, fue terrible, la conquista no fue física nada más. O sea, lo más terrible fue la conquista mental, cambiarte la mentalidad. Ya no, aún hoy día sigue los nuevos conquistadores intentando cambiar nuestra mentalidad y que lo nuestro es pecaminoso, todas nuestras prácticas, nuestras costumbres es pecaminosos. Hoy, 12 de octubre, queríamos comentar un poco de esto, porque el principio del saqueo y las atrocidades fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Hoy se cumplen en nombre de Dios progreso o del mercado. O sea, que hoy el mercado es el que pareciera ser el Mesías, el nuevo Mesías, es el progreso, es el mercado, el dinero, todo eso parece que adoramos a eso ahora, que nos cambie la mentalidad poco a poco. Pero seguimos teniendo una gran esperanza, la alegría de conservar nuestras raíces. Maltrecho, pero lo conservamos, lo tenemos. Nuestra danza, nuestra forma de alegrarnos, de organizarnos, de divertirnos. Y eso es lo que hoy quería comentar, porque el 12 de octubre, que es la próxima semana, cumple un poco más de 500 años la llegada de los europeos. Pero no podemos estar llorando, no podemos estar odiando, no. No, el sentimiento de odio no debe existir, sino seguir practicando nuestra costumbre y aportar con nuestra cultura, con nuestra arte indígena a la vida nacional, a la vida internacional e intercambiar el intercambio cultural con otras culturas. Eso es lo importante, que reconocer las otras culturas, que somos, aceptarnos en la diferencia, que en la diferencia somos iguales. Eso es lo más importante, la convivencia. Encontrar a un chino, a una china, a un ruso, a un árabe, y como hermanos, intercambiar nuestros conocimientos, nuestras riquezas, nuestros conocimientos. Eso es lo más importante, porque una cultura no puede quedar estancado en sí mismo, no. Eso también nos ahogaríamos en nosotros mismos y desapareceríamos. No, eso no puede ser tampoco. La cuestión es que el intercambio cultural, reconocer el otro diferente a mí, eso es lo más importante, lo más bello que puede existir el amor en la humanidad. No, no, que el mío es más importante, el tuyo es satánico y hay que, no, ese sentimiento, esa idea debe acabarse. Todos somos hermanos en la diferencia. Eso es lo más importante que debemos practicar. Y me alegra mucho, pues, estar aquí informándoles de algo sobre el 12 de octubre próximo a celebrarse. Y como estamos hablando del intercambio cultural, voy a leer un poema nuestro del escritor, del poeta Aivanuagua, que se llama Noga Cope, y dice, Aquí está un quejido sagrado precolombino y ritual, Dinajón de chicha negra, guarapo endiablado, Una salmodia salvaje, maicera desnuda, descalza, ardiente y primigenia, Tepie junto al paso de todas las muertes, Aquí estuvo mi abuelo, boteando bocas de risa, Hermoso golfo de pelo lacio, Noga Cope, Noga Cope, Noga Gobe, Noga Gobe Anay, Indios rojos, agua de vija, algarabía, colores, meneos, pantorrillas, Canutos, maracas, sudor de fiesta fiera, Temblor, temblor de indios, Remolienda, curujá, Orobú, mono blanco, mono negro, Cari blanco, verde y negro, mono, mono, Los muertos están a un paso, los muertos cantan, escancian, Derraman lágrimas, Noga Be Gobe Anay, Una tarde tatuada de indios, El tiempo es un engrude de ritos, Noga Cope, Noga Gobe, Noga Gobe, Tan cuna como una mola escurrida en la arena, Temblor, temblor de indios, Y Towa, es un poema escrito por el Dr. Ivan Wawa, Que habla sobre la alegría de compartir una totuma de chichadinaína, Chichabrava, la fiesta de los cuatro días rituales, Donde la comunidad se cohesiona, convive, Y sigue uniéndose en la lucha, en el trabajo, en la alegría, El poema muestra de que seguimos vivos, Que no pudieron acabar con nuestras raíces, Y queríamos expresar a través del poema del poeta Ivan Wawa, Y ahora vamos a leer la vida de una mujer cuna, Que en 1920, antes de la revolución dule, Escapó de las manos de la policía colonial de 1925, A otra isla para proteger a su nieta, A su hijita, que estaba en la escuela de Narganá, Y el estado, cuando Panamá se separó de Colombia, De Colombia, Panamá tenía que crear un estado, Al crear un estado, se creó una ley, Donde todos los habitantes de Panamá, Tenía que integrarse a la vida nacional, A la economía nacional, Y sin tomar en cuenta que dentro de Panamá, Existen diferentes culturas, con diferentes idiomas y costumbres, Claro, para aquella época, nuestros gobernantes entendían, Que civilizar, era única, la cultura única, Homogenizar a todos los habitantes del Istmo de Panamá, Los indígenas tenían diferentes costumbres, Los noves, los cunas, enverá, los bribris, los nazos, Todos ellos, todos nuestros hermanos tenían una lengua diferente, Una costumbra diferente, manera de ser diferente, Pero el estado panameño, los gobernantes sobre todo, Entendían que todos tenían que ser igual, Todos tenían que hablar una sola lengua, Todos tenían que vestirse igualitos, Empezaron a promover esa idea, A través de entendiendo como civilización, Y en Kunayala, Empezaron a obligar a hablar español, Y prohibir el hablar la lengua cuna, Y quitar la mola, Eliminar la mola y las costumbres, En Narganá, Fue, Comunidades mártires, Como las otras islas mártires, Se creó una escuela, Donde el gobierno, Implementó la enseñanza, De la cultura nacional, Sin tomar en cuenta la cultura indígena, Claro, para aquella época, Las niñas en Narganá, Iban vestidas de mola, Aquel tiempo, en 1920, Las chicas de Narganá, Usaban molas, Las niñas, Las argollas usaban argollas, Pero tenían que quitarle, Eliminar esa mola, Y un día, Según, Seferino Villalás, El Zayla de Isla de Tigre, Que es oriundo de Narganá, Cuando él era niño, Era alumno en esa escuela, Un niño, Era niño, Era alumno de esa escuela, Cuenta, Que la maestra, Cuando estaba dando una lección, Al final, Le dijo a las niñas, Que se quitaran las argollas, En ese momento, Llegaron la policía, Y se sentó al final del salón, Esperando a que terminara la clase, Y la maestra ordena, Quitar la argolla, A las niñas, Claro, Enseguida, Las niñas taparon la, La nariz, Todos lloraron, Y los niños quedaron impresionados, Sin poder hacer nada, Y como las niñas, No se quitaban las argollas, De la nariz, Los policías, Intervinieron, Con, Seguete, Y el martillo, Y a la fuerza, Empezaron a quitarle, A una por una, A las chicas, La argolla, Y empezaron, Con la segueta, Partir, Las argollas de oro, Las niñas llorando allí, Y Seferino, Fue testigo, Cuando era niño, Y la maestra ordenó, Que al día siguiente, Las niñas, Vinieran de nuevo, A la clase, Pero con la mola, Al revés, Porque en esa época, Las niñas, Las mujeres cunas, No tenían, Más que la mola, Su vestido, Y como no tenían vestido, No podían vestirse, El traje occidental, Y entonces maestra, Obligaba a las niñas, Venir, Con la mola, Al revés, Claro, Eso fue un desorden, Imaginarse, Una cultura, Personas acostumbradas, A un vestido, Y que desde la noche, A la mañana, Le digan, Que tienen que vestirse, De otra manera, Eso en cualquier cultura, Equivale violencia, Y obligar, Y forzar, A no ser lo que tú eres, Eso es lo que sucedió, En Nargana, Y la madre, Y la biografía, Que vamos a leer, Quien, Como se llamaba, Se llamaba, Iguadiwili, La mujer, Se escapó, A río azúcar, Hoy, Quevdi, Se escapó, Para proteger a su niña, Para que no volviera más, A la escuela, Y se fue, Bueno, Antes de, Vamos a leer, Pues esa biografía, De esta mujer, Cuna, Iguadiwili, Fue hija de, Acuanadir, Y tatarabuela, De Antonio Vásquez, Cuando Iguadiwili, Ya había crecido, Le dieron, Un nombre español, Alicia Nelson, Ella es la joven, Que se refugió, En la comunidad, Tecuebdi, Huyendo de la policía, Colonial de Nargana, Cuando Charlie Nelson, Su hermano, Que también vivía, En Nargana, Vino de su trabajo, Diario del campo, Encontró llorando, A su hermana, Iguadiwili, Le habían arrancado, Su holazo, Argolla de septum nasal, A la joven, Y roto el winnie, Que le adornaba, Las piernas, Y los antebrazos, Como si esa fuera poco, Acababa, También de pasar, Tres días, En la cárcel, Porque la joven, Iguadiwili, Se había opuesto, A las arbitrariedades, Del, Efe del destacamento, Policial, Llamado Garrido, Ese día, Las mujeres, De Nargana, Ya les habían arrancado, El holazo, Y el winnie, La argolla de la nariz, A raíz de ese acontecimiento, Iguadiwili, Con su hermano Nelson, Salieron de Nargana, Guardando, Garrido, Enfadado, Y fuera de sí, Envió a su yerno, Para presionar, El regreso, De los que habían huido, Iguadiwili, Resistió la presión, Y se negó, Regresar a Nargana, A medianoche, El Efe del destacamento, Envió policías a Webdy, Para hostigar y traer, Por la fuerza, A Nelson, Y a su hermana, Iguadiwili, Los comuneros, Supieron la amenaza, De los policías, Y se reunieron, En Onmaquenega, Allí, Decidieron defender, Con sangre, A Iguadiwili, Y a su hermano Nelson, En la noche del 21 de abril, De 1920, Cuando los policías, Llegaron a la comunidad, Comenzó la noche sangrienta, En las calles de Webdy, Provocada por la policía colonial, Allí murieron, Cuatro comuneros de Webdy, Antonio Solís, Antonio Reguero, Diguña, José Martínez, E igual suerte, Corrieron también, Dos policías, Claudio Iglesias, Y Agustín González, Que eran, Cunadule, Policías, Además, Hubo cuatro heridos, Entre ellos, Dos policías coloniales, Cordón, Y Ospina, Esta es la vida, De la abuela valiente, De Wargánduk, Iguadiwili, Eso ocurrió, En 1920, En la comunidad, De Narganá, Donde la señora, Iguadiwili, Se fuga con su hija, A Cuervi, Para protegerlo, Como lo había dicho, Pero, Solo para recordar, Porque, Lo peor que nos puede ocurrir hoy, Es, Borrar toda nuestra memoria, Histórica, Los sucesos, No para vengarnos, No para, Odiar a los hermanos, No, Eso no, Sino, Como parte de nuestra historia, Para que no se repita, Los sucesos violentos, Y que entendamos, Que todas las culturas, Tienen el mismo derecho, El intercambio de culturas, Es lo más bonito, Porque la otra cultura, Tiene muchas, Cosas muy lindas, Muy buenas, Que puede, Favorecer, De alguna manera, Nuestra cultura, Y nuestra cultura, También puede, También, Aportar, Al conocimiento, De otras culturas, Así, Nos vamos avanzando, Y avanzando, Desarrollándonos, Como todos, Eso es lo más lindo, Que puede haber, El intercambio, De, De cultura, Ser autómatas, Y, Ahora, Vamos a leer, Otra, Otro poema, Del mismo, Autor, Padre, Aivan, Agua, Que dice, Chicha Brava, Que es la fiesta nuestra, Nuestro rito, Fiesta ritual, Importante, Que se celebra, En muchas comunidades, Que hoy, Se está, Perdiéndose, También, Poco a poco, En algunas comunidades, Debido a muchas otras, Influencias negativas, Que tenemos, Porque, Todas las culturas, Tienen la parte negativa, Y parte positiva, Que enriquecen, Lo positivo, No se enriquecen, El intercambio, Chicha Brava, Dice el poema, Un aullido, Compacto, Y hechicero, Cuelga de los bejucos, Y de la caña brava, La chicha está madura, Flautillas, Maracas, Gritos, Músicos de Bjorgum, Pies desnudos, Veinte tinajones, Boca arriba, Oliendo a una exigencia agridulce, Veinte tinajones, Hojas de iraca, Guindillas y ceniza, Veinte tinajones, Tierra quemada, Cabulla y arena, Veinte tinajones, Rituales, Sellos de América, Amuletos de cabirguala, Indios, Aretes, Gargantillas, Baratas, Pipas blancas, Fiesta brava, Braceros de barro, Humo de hojarasca, Hujeritos y duenaspanekí, Corean las indias con un solemne barullo, Comparten penas, Comparten risas, Comparten y comparten, Mil gritos, Remolino de gritos, Brinco sobre brinco, Los indios pactan suegros, Las indias descubren duendes, Remolino, Remolino, Doble veces, Remolino sagrado, Chicha brava, Petulante, Tiznada de maíz tostada, Corrían las indias en un solemne barullo Este es nuestra forma de ver a través del poema A través de cantos, a través de música Que contribuimos a la cultura y al arte nacional Y por eso hoy también queremos comentar Lo bello que es la vida, en todas las culturas hay hermosura, hay belleza Belleza a través del poema, a través de los cuentos, a través de la literatura oral La palabra, como los cantos terapéuticos Son como el masaje, masaje que uno da al cuerpo, el masaje al alma Son cantos terapéuticos, cantos que dan masaje al alma y curan A través del canto terapéutico y a través de cantos ceremoniales Todas esas riquezas, esas danzas Patrimonio inmaterial que ofrecemos también al mundo A la cultura nacional También queremos mencionar El 48 fallecimiento de Zayla Iwadingi Piler De Isla de Tigre El 10 de octubre Los de Tigre van a estar celebrando esa fecha importante Por ejemplo, en Colón En el Colegio La Salle El Centro Deportivo de Panamá y Colón De Tigre estarán celebrando En el Colegio La Salle En la provincia de Colón En la costa atlántica Y en la misma comunidad de Tigre Van a estar celebrando Los 48 aniversarios del fallecimiento De Zayla Iwadingi Piler Así que Los que puedan asistir a compartir A contribuir Al deporte A la danza A Nueva Cope de Tigre En Colón Y en la misma comunidad Y seguramente también aquí En la ciudad de Panamá Y Togua Y hemos querido compartir El mes de octubre Con estos poemas Y la biografía de Iwadingi Pien Gracias 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 Gracias